Ahí me estoy acordando de un divulgador de la filosofía, aunque se ocupe del campo de la neurociencia, que es el doctor Damasio. El doctor Damasio es uno de los neurólogos más prestigiosos en todo el mundo, que ha hecho muchísimos aportes al campo de la neurología, y fueron tomados por el campo de la comunicación también, que es de donde los abordo yo. Pero él, que es un amante de la filosofía, le pone a sus libros el nombre de filósofos. Se llama El error de Descartes, porque plantea esto de la no dualidad. Claro, que tanto mal nos hizo. Que tanto mal nos hizo, más allá de todos los aportes que sabemos que Kant legó a la humanidad. Pero él dice, en busca de Spinoza, algo que estás refiriendo vos, a ver si puedo hacer el puente, que uno para sentirse motivado, tiene que buscar una pasión que refrene la que estás sintiendo, y me lleve a sentir más fuerte y mejor. Pero que no se puede lograr solo con decirlo, como decía Kant, alcanza con decir no. Sino que uno tiene que usar la razón para ir a buscar con la razón, y traer de la mano a una pasión superadora. Entonces, cuando vos decís, pensá en algo lindo, lo que está diciendo es, a ver, la voluntad como método para educar la razón, dice, pensá bien. No dice así, no pensés al pedo, pero yo lo pienso así, para entenderlo mejor. Es un gran resumen. Estás pensando mal y al pedo, digo yo, si no pensás en algo pasionalmente más fuerte, más poderoso y más positivo. ¿Puede ser algo así? Me encanta cómo lo expresaste. De hecho, para Spinoza, gran filósofo moderno y racionalista, las pasiones son nuestros motores. Inclusive esto estaba también en Santo Tomás de Aquino, para quien la pasión es el motor, es el que nos lleva a actuar. Y además de esta cuestión tan importante que vos marcás, de la importancia de dirigir bien nuestras pasiones, está la cuestión del sentido que le encontramos a nuestra vida, que vos marcabas al principio de la charla, y que yo creo que se vincula fuertemente con la motivación. Porque uno, todo el tiempo, o por lo menos en algún momento de su vida, se enfrenta a la pregunta más importante, que es la pregunta por el sentido. O sea, ¿qué sentido tiene levantarnos todos los días, salir a trabajar, cumplir con nuestras rutinas? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida, en definitiva? Entonces, muchas veces la motivación va a estar vinculada con haber encontrado ese sentido. Jean-Paul Sartre, gran filósofo existencialista, nos diría, la vida tendrá todo el sentido que nosotros seamos capaces de darle. Desde una visión atea, no se necesita un Dios que nos ponga el sentido, lo vamos a encontrar nosotros. Pero Albert Camus, que era otro autor existencialista, a pesar de que a él no le gustaba mucho que lo etiqueten de esa forma, pero hay cierto consenso en que era existencialista, en el mito de Sísifo, de 1942, plantea una frase que a mí me parece célebre. Dice Camus en esa obra, hay un único problema filosófico realmente serio, y es la cuestión del suicidio. Porque el que comete el suicidio no le encontró una respuesta a la pregunta por el sentido, que es nuestro motor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!